El éxito está al alcance de casi cualquier persona, pero el éxito personal sin la capacidad del liderazgo produce una eficiencia limitada. El impacto de una persona solo llega a una fracción de lo que lograría con un buen liderazgo. Mientras más alto quiera escalar, más necesita de él. Mientras mayor impacto quiera lograr, mayor es la influencia que necesita tener. La capacidad de liderazgo es el tope que determina el nivel de eficiencia de la persona. Mientras más baja es la capacidad de dirigir, más bajo estará al tope sobre su potencial. Mientras más elevado el liderazgo, mayor la eficiencia. Su capacidad de liderar, para bien o para mal, siempre determina su eficiencia y el impacto potencial de su organización. Para alcanzar los más elevados niveles de eficiencia, tiene que subir el tope de su capacidad de líder. ¿Qué tal queridos amigos y amigas de Líderes con Causa? Soy Steven de la Puente y de antemano muchas gracias a Cristian Palacio por haberme invitado a compartirles hoy un fabuloso mensaje. Hoy hablaremos sobre la ley del tope, una ley de liderazgo basada en un personaje bíblico como David. Aprendí esta ley del maestro de liderazgo John Maxwell e indudablemente ha sido muy útil para mi vida como emprendedor y personal. Deseo que sea útil para ti y espero tus comentarios al final del video. De antemano, si deseas, puedes pasar por mi canal, el cual encontrarás en la descripción, suscribirte y disfrutar de contenido como historias de éxito, motivación y lecciones empresariales. Y sin más preámbulos, empecemos con la lección de hoy. Todo líder tiene topes en su vida. Nadie nace sin ellos. No desaparecen cuando la persona recibe un título, alcanza una posición o es investido de poder. El asunto no es si tiene topes o no. El asunto es lo que va a hacer con ellos. Así como el sabio dicho que profesa que el nivel de tus ingresos lo determina el nivel de tu crecimiento personal, el nivel de tu liderazgo también determina tu nivel de éxito en la vida. Todos tenemos el potencial para ser líderes, pero no todos son capaces de levantar los topes necesarios que la vida o Dios nos pide para alcanzar nuestro máximo potencial. El rey David y su historia, datada en la Biblia, es el mejor caso de éxito de cual podemos aprender esta ley. Y Saúl, otro personaje bíblico, es otro ejemplo claro de lo que sucede en tu vida cuando no levantas los bloqueos internos o externos de tu vida. Y quiero hablarte primero de Saúl. Cuando Dios hizo a Saúl rey de Israel, quitó todos los topes externos de la vida del nuevo gobernante. Saúl recibió la unción de Dios, asumió la posición de rey y tenía el potencial de convertirse en un gran líder. Aunque no tenía topes externos, en su liderazgo aún quedaban en él los internos y eran muchos. Definamos tope para esta ley como esa limitación mental o personal o interna que te impide progresar y que si no te haces cargo de ellas, tu potencial se verá mermado. El rey Saúl no se hizo cargo de sus limitaciones, impidiendo que cumpliera con el propósito que Dios le había mandado y así que su vida fuera un fracaso total. Las limitaciones que tuvo fueron. Miedo, comenzó su reinado escondiéndose entre el bagaje y tuvo miedo de enfrentar a Goliat. Impaciencia, se negó a esperar a Samuel y tuvo el atrevimiento hacia Dios de ofrecer con sus manos el holocausto que debía ser presentado exclusivamente por un sacerdote. Rechazo, cuando Samuel le dijo que había sido desechado como rey, Saúl se negó y siguió como si todo estuviera bien. Impulsividad, en forma imprudente e irreflexiva hizo un juramento que casi costó la vida de su hijo Jonatán. Fraude, usó a su hija Mical como soborno al ofrecerle a David como esposa si vencía a los filisteos, pero la esperanza de Saúl en realidad era que David muriera en la batalla. Celos, se puso furioso cuando el pueblo lo comparó con David, de allí en adelante sus ojos de celos estuvo puesto sobre el hombre que consideró como su enemigo y por último enojo, más de una vez intentó matar a David con su lanza mientras este le tocaba el arpa para él. La mayoría de los topes o limitaciones de Saúl tenían que ver con la debilidad de su carácter, desafortunadamente estaba más preocupado en guardar las apariencias que en pulir su carácter. Aún cuando fue desechado como rey, Saúl estaba muy preocupado por el que dirán y suplicó a Samuel, yo he pecado pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Puesto que nunca quitó los topes de su liderazgo, Dios lo sacó del trono de Israel. Y te cuento esto porque muchas veces nos comportamos como Saúl. Y te hago una pregunta muy personal, ¿cuántas veces te has comportado como lo hizo Saúl? Y tienes topes que te limitan como el que dirán, el miedo o el enojo. Me sorprende que habiendo Dios quitado todo límite externo a Saúl, este aún así no cumpliera con su propósito, solo por no haberse encargado de sus problemas internos. Y en muchos momentos encontrarás personas que no tienen límites externos, tienen dinero, contactos, habilidades o la vida los puso en una situación que a simple vista es más privilegiada que la de muchos. Pero esto nunca se preocupan por arreglar sus situaciones internas. Ahora, volviendo a las historias, David se convirtió en un rey después de haberse encargado de cada una de sus limitaciones, las cuales fueron su familia. Las limitaciones de David comenzaban en su hogar. Cuando se le pidió a Isaías, su padre, que reuniera a todos sus hijos para que Saúl eligiera el nuevo rey de Israel, David no fue invitado a participar, ya que su padre lo despreciaba y lo pasaba por alto. Lo mismo hicieron sus hermanos. Cuando David fue al frente de batalla a visitarlos, se hizo evidente del desprecio de ellos hacia él. Cuando David habló con firmeza contra el blasfemo desafío de Goliat, sus hermanos lo insultaron y le pidieron que se fuera a casa. El rey Saúl para ese entonces como su enemigo. Saúl trató continuamente de impedir el liderazgo y eficacia de David. Cuando David se ofreció para pelear con el gigante, Saúl le dijo, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él. Entonces trató de poner su pesada armadura al muchacho. Más tarde, Saúl declaró que David era su enemigo. Por muchos años, Saúl trató de matarlo repetidas veces. Sus raíces. Saúl provenía de una familia buena y poderosa. Se escribe a su padre como Cis, hombre valeroso. Sin lugar a dudas, era terratiniente, líder en su tribu y comandante militar en los tiempos de guerra. Por otra parte, David era de una familia pobre de pastores. Se le describe como hijo de Isaí de Belén. Hombre sin linaje elevado y sin una poderosa posición. David tampoco era hijo mayor. Era el octavo y menor de la familia. Y por último, su juventud e inexperiencia. Cuando fue ungido por Samuel, David era solamente un muchacho y no tenía otra experiencia sino la de cuidar ovejas. Cuando avanzó para enfrentarse a Goliat, se le consideró solo un muchacho y nunca había peleado en una batalla. Y una y otra vez, la gente lo menospreció y le faltó el respeto por tales razones. Finalmente, David se convirtió en gran líder. Sin embargo, no fue porque no tuviera limitaciones en la vida. Logró mucho porque se dedicó a levantar cada uno de sus topes. La vida de David demuestra la práctica de exigir primero la superación personal. Observa su actitud ante Goliat. A pesar de no haber estado nunca en una batalla, usó su experiencia como pastor a modo de preparación. Había aprendido a usar la onda y había enfrentado el ataque de un león y un oso, ambas bestias muy peligrosas y mucho más poderosas que él. Debido a esas experiencias, creció en valor, confianza y fe. Así, el día que peleó contra Goliat y enfrentó el tope de su inexperiencia en la guerra, David venció. Lo fascinante es que una vez que el rey David levantó el tope o superó sus límites de la inexperiencia, todo el ejército empezó a creer en él y en sí mismos. Ahora ya no era un ejército débil con temor a los filisteos, sino un ejército fuerte, respaldado por un rey valeroso. ¿Eres capaz de reconocer los límites y los topes que tienes en tu vida? Y asimismo, ¿eres capaz de aceptarlos y divulgarlos? A todos nos gusta tener una oportunidad, pero muchas personas quieren que les llegue antes de comenzar a mejorar ellos mismos para aprovecharlas. Piensa, cuando alcance esa posición, comenzaré a crecer. Eso es hacer las cosas al revés. En el ejemplo de David, él creció primero levantando su tope personal y cuando llegó el momento de la gran oportunidad, estaba listo para ella. Incluso, cuando enfrentó un tope, el cual no podía remover por él mismo, permitió que otros lo ayudaran. A muchas personas Dios les ha dado un propósito, pero solo el hecho de conocerlo no es garantía de que lo vas a cumplir. Cumplirás con ese propósito cuando internamente estés listo para hacerte merecedor. En otras palabras, todos tienen el potencial para ser exitosos, pero es un potencial sin pulir. Tu tarea como líder es pulirlo para que así puedas brillar y hacerte merecedor de todo triunfo. Una vez que aceptes tus límites y los enfrentes, tu vida tomará otro rumbo. ¿Pero eres capaz de reconocerlos? ¿Cuán consciente eres de los diversos topes que hay en tu vida? ¿Cuál es tu actitud en cuanto a ellos? ¿Has asumido la responsabilidad de levantarlos como lo hizo David? ¿Estás dispuesto a ser lo suficientemente humilde y vulnerable para pedir ayuda a alguien para levantar tus topes? Dedica hoy el tiempo necesario para anotar todos los topes o límites que detectes en tu vida. Comienza concentrándote en las características internas que pueden incluir cualidades de carácter, habilidades de liderazgo y capacidades para relacionarte. Haz una lista de los topes externos que puedan relacionarse con tus circunstancias como la edad. Ahora, ordena los topes en tres categorías. 1. Los que puedes levantar por ti mismo. 2. Los que otros pueden hacer por ti. Y 3. Los que tienes que aceptar porque naciste con ellos, ya sea una discapacidad. ¿Pero qué harías con eso? Soy Steven de la Puente y espero haberle aportado a tu vida un gran mensaje de valor. Si deseas, puedes ir a la descripción y visitar mi canal y suscribirte para inspirarte con historias de superación, motivación y lecciones empresariales. Si te gusta lo que estamos haciendo y todavía no nos sigues en Instagram y en Facebook. Por favor, síguenos enseguida.